Que va a valer 10 euros, 10 euros al mes Como en Airflip Habrá un pase de 7 euros al mes Y el Brawl Stars Plus por 10 euros al mes El Brawl Stars El Brawl Pass normal Te trae eso, Brawler Lo de siempre, skin, set de pins Para el Brawler Icono de perfil y spray Y el Brawl Stars Plus 10 euros Te trae Brawler, más oro, más puntos Créditos igual, más bling Más gemas La misma skin, el mismo set de pins Para el Brawler, el mismo Icono de perfil, el mismo spray Cromas de skins, supongo que son recolors De la skin, ah, exclusiva La skin pone Pero no querían retirar la exclusividad De las skins, no entiendo Eh Voy a sacar otro Ego Brock Me la pela, tío Ego Brock, soy un Ego Player Eh, durante un año Ah, pero pensaba que eso no lo querrían hacer más O sea que ya no hay gemas gratis Ni idea No No hay gemas gratis Ya creo Creo que ya no habrá gemas gratis Claro, creo que no Ya, Trevor, ya no hay gemas gratis Eh, no tiene pinta ¿Cuánto vamos en partidas? 4-2 5-2 ¿Cuánto vamos? Hemos ganado Iba 2-2 He ganado la de La de Atraco con Cube La de Noqueo contra Cube La de Esta de Atraco, ¿no? 5-2 Mmm Mmm Murió Brawl Stars A ver, yo no lo veo tan mal Pero bueno Hay ventajas e inconvenientes Hay Hay todo un poco, tío Ventajas e inconvenientes Aún así nos lo dirán en la Brawl Talk Eh, nos lo dirán en la Brawl Talk Chat, veremos En la Brawl Talk Nos entraremos de tala info, gente Eh, creo que voy a ir derecha Con gadget de este Con este gadget 50 al mes Con el gratis Genio ¿Y cómo lo sabes esto? Este Brawl Pass es de pago, eh Pedazo de crack Eh, estos Los dos Brawl Pass son de pago, eh Que Plan, que te contesto borde Porque Eh, 50 en el gratis Listillo No, no Habrá dos pases de pago Listillo A ver quién es el listillo Aquí, brother Pabila, chico Habrá dos Brawl Pass de pago En plan, dos categorías El normal de pago Y el premium Como si Como si pagas Netflix Ah, y el estándar Y el premium Que tiene más calidad Y puedes meter más perfiles Y todo Habrá dos Brawl Pass Habrá el Habrá Tienes tres opciones No comprar el Brawl Pass Pero yo dudo que sea un título de Braulere Será como un título de paseo Algo así Claro, claro No, no será el título de Claro, claro Será un título Pues el que decidan No sé Si es una temporada del desierto Pues Título camello O sea, yo que sé, brother Algo de ese fucking flow Madre buena ¿Saltas? Salta, 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 salta Yo digo Salta, salta, salta No, si no hay nadie aquí Brother Vale, la Macy Ahí Papeando un poco Papeando un poco Ulti por aquí Para abajo Le pack y se pasa de listo TJ King Duérmanlo Yo solo le voy a pedir Un like Electro O cambia el color del título Como lo hacen los nombres Cuando alguien tiene el pase No lo sé Perdón, lo puse sin querer Pero el gratis te dará 50 al mes Y el de pago te dará 50 extra Puse lo de genio en plan irónico Lo siento Pero Alex Que este pase no es gratis, amigo Que esto es de pago Y esto es de pago Y ya no habrá pase gratis Que yo sepa Ya O si habrá pase gratis Y habrá tres pases El gratis El normal Y el premio Será eso, ¿no? Claro, habrá pase Claro Habrá pase gratis Habrá pase gratis Brawl Pass Y Brawl Pass Premium Mi vecino tiene el título camello Ayer vino RT Policía a buscarlo Ha sido muy buena esa directa La verdad que ha sido Bastante ingeniosa, ¿eh? Ha sido bastante 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 ingeniosa Ha sido un muy buen comentario, ¿eh? Te la acabas de sacar bastante, bro Ha sido bastante ingenioso, la verdad Y el RT Policía Ha sido muy bueno La verdad que te la saca bastante ahí, ¿eh? Hay que ser sincero Cuando alguien se la saca Chavales, hay que decirlo Ha sido un buen chiste, brother Ha sido bastante prime Ese comentario Vale Vamos a meter Oh, es que siempre juego El otro gadget El de salto Estoy muy acostumbrado Me ha activado el otro, tío Vale, cuidado de esta partida, ¿eh? A ver, a ver, a ver A ver Vale, pero tipo Yo hubiera tirado para adelante Vosotros Era como lo... Qué buena, tú Era como lo... Lo que hubiera hecho Bastante gente, ¿no? Porque todo el mundo hubiera tirado la última para atrás Entonces yo he intentado ser un fuera de serie Vale, va, ¿eh? Concentración máxima Creo que voy a meter un gadget ahí al arbusto, gente Porque le está dando... Vale, le da un cohete a la... A la... A la... A sirve Está bastante complicada la partida Está bastante difícil, chat A ver Tiro aquí Ah, no... Bro Pero si tiene una hitbox enorme Y no le doy Ah, uff, Dabex Uff, Dabex Dabex My girlfriend, bro The fuck Bro ¿Qué ha hecho Dabex? Nah Está perdido A menos de que esta última mágica Le he dejado uno de vida, ¿eh? Creo Gana la TJ King Uff, no sé Dabex ha cargado la anterior Pero esta ha empezado a darle a... No sé, tío A mi futuro Porque cuando se me muera Cuando se me acabe todo lo de YouTube y Twitch Uff No sé en qué... No sé dónde trabajaré, chavales Tiraré currículum KFC McDonald's En... En todos lados, tío A ver dónde me pillan Y no creo que me pillen ninguno Será como Fuck ¿Cuál es tu experiencia? Jugar Liga Estelar Fuck Fuera de aquí, tío Vale, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Voy a meter un señor gadget Tal que aquí Perfecto Para quitarles un poco ¿Vale? Vale, hay que aprovechar ahora Que el 8-bit no tiene torreta Ayúdame un poco con el spike Va Vamos a contar fucking TJ King Fuera Jugar un poco al Minecraft Pero el TJ King Sinceramente no es malo No es nada malo Pero no sube a maestro, tío Tiene nivel para subir a maestro Pero siempre están Legendario 2 Joder, las rotatorias de mierda, tío Es que el salto es muy predecible Siempre es mejor tener esta apertura La verdad Y no depender del salto ¿Sabes? Vale, se va a TPA ¿No? Vale Petamos torreta A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver Vamos fuego, aunque sea 8 gemas Fucking god Me batea Fuck Va, 9 gemas 9 gemas Una más Una más Free win Free win Uy, uy, uy ¿Quieres ver un predict? Uf, suerte que no lo he hecho Es que se complica, eh Animalada de Brawler El 8-bit Vale Vale, mato al 8-bit Vale, bien jugado Tenemos gemas A ellos no les da Perfecto TJ King TJ King TJ King TJ King No, déjame ir a darle vueltas A ese pedazo de cabrón de mierda Buena, night, let's go Eh, like Like TJ King 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 Gracias Todos like a TJ King 5-10 Todos like a TJ King De fuego azul De fuego rojo De eléctrico De obsidiana Like de benihu Like de benihu Nah Yo le hubiera Yo le hubiera metido un like No sé, electrodoméstico Por ejemplo Vale, 19.000 de maestría En el bro Buena A ver Tío, treborroades Deja de acosarme Tío Deja de acosarme Tío, por favor Te lo pido Por favor Tío, deja de acosarme Ya Aquí tenemos cosas Eh A ver Amber Amber Wow He desbloqueado a Amber ¿Cambiamos de opinión o qué? ¿Cuál 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 pillamos? Chat ¿Cuál pillamos? Es que no me gustan ninguno Los tres A ver, sigue Me gustan los tres Pero ninguno me apasiona ¿Sabes? Ninguno es Spike no lo voy a pillar Spike no lo voy a pillar Es que no me gusta ninguno En plan, sí que me gustan Pero no hay ni En plan Piper me flipa Dynamite me flipa Byron me flipa Ninguno de estos me flipa ¿Sabes? Todos son Que Que si me dicen Trevor Nunca más vas a jugar a Amber Igualmente voy a pillar a Amber Eh No, no No lloraría la verdad No lloraría No, no, no Quita, quita Yo no quiero al gambas Tío, yo no quiero al gambas Tío Joder Yo no quiero al gambas Vale Vamos a pillar todo esto rápido Yo no quiero al gambas Tío ¿Qué es esto? Nah Yo no quiero al gambas Tío Vale Ya he reclamado todo ¿No? Yo no quiero al gambas Tío Fuck el gambas Vale Eh Vamos a cambiar de cuenta ¿No? Eh Es que me renta la maestría esta 19.000 19.000 Vamos a ir a Trevorsito Venga ¿Te sabes algún trabaleng?